Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Si te gusta el contenido del mismo no olvides suscribirte Hoy vamos a cazar un puma utilizando el reclamo de cervatillo herido Sin más comenzamos Estamos sentados en lo alto de un trípode Estamos en el lago del puesto de puma Y primero vamos a hacer un barrido con los prismáticos Por si localizamos algún animal Mira ahí parece que tenemos un muflón No lo he visto bien pero bueno Escuchamos el sonido de un puma, es un macho No sabemos el nivel Y entonces vamos a utilizar el reclamo para cervatillos A ver si lo hacemos, lo traemos hacia nosotros La verdad que el juego dice que es un reclamo de cervatillo Pero a mi me suena a sonido de liebre Pero bueno, miramos a ver si avanza hacia nosotros No lo localizamos Vamos a ver Creo que tendremos que intentar otra llamada Seguimos mirando con los prismáticos La orilla del lago Puesto que en este lago es una vez mucho animal Y ahí vemos sin muflón Son muflones Está un poquito largo Veis, nos ha sonado otro muflón Está detrás del lago menos A ver si lo tenemos ahí, no Es un nivel 2 No vamos a hacer el lance con él Vamos a centrarnos en el puma A ver si conseguimos que Es un nivel 3 Me lo estoy pensando No, no Venga, vamos a por último Mira, ahí lo tenemos Un nivel 6 Seguramente nos pueda dar Nos pueda dar un oro Utilizamos otra vez el reclamo Viene confiado, calmado No nos ha visto que es estar arriba No hay mucha distancia Viene Empiezan bien a nosotros Cogemos el rifle Vamos a ver si conseguimos un buen tiro Como están movimientos Tenemos que corregir constantemente Y vamos a A listo Yo creo que le hemos tocado Le hemos tocado un pulmón Nada, ese segundo tiro ha fallado Porque nos quedó bajo Y vamos a recogerlo Si mira, ha caído puesto Se nos ha puesto La presión cinegética oscura Como estaba Como estaba sin ninguna presión Pues el color es Simplemente un poquito Un poquito más oscuro Que lo normal Si hubiéramos matado Más animales Pues sería Más violeta Vamos a ver La sangre Le hemos impactado En un pulmón O sea que No debió de ir De ir muy lejos Vamos a ver Ya lo vemos Allá al fondo Vamos a ver Que puntuación Nos da Yo creo que Si nos da Un oro Un 6 Suele dar oro Hombre hubiera sido Mejor Un Un mítico Un diamante Pero bueno No está mal Le hemos dado Buena Buena cuenta Y bueno Vamos a continuar Mirando por el lago Luego me iré Al otro trípode Que tengo arriba A ver que encuentro Y si no os hago El vídeo correspondiente Y yo creo que bueno Que aquí Mira si ahí tenemos Otra vez A una hembra De Muflon No nos me queda pena Vamos allá Al otro lago Al otro trípode Y lo dicho Como siempre Suscribiros Buena suerte Y buena caza